¿Cómo están todos? Vamos a brindar un fuerte abrazo a la familia Nevarez que nos tiene todo aquí. Muy bonita casa, muy bonita familia, muchas gracias. Ahorita vamos a empezar en un minutito. Nos llamamos Eclectic Haze Band y tocamos un poquito de todo. Un poco de todos para todos. Un poquito de todos, sí. Un poco de todos. Un poco de todos. Un poquito de todos. Un poquito de todos. Un poquito de todos. ¡Gracias! 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 Como dice Chete, si siguen al patrino, seguimos cantando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, realmente! ¡Gracias! No hay nada, no hay nada Déjame, déjame tu mano, contacta a mi niña, quiero verte ver, abrázame fuerte, recorriendo a mí, y te quiero, te quiero, te quiero, y no hablo, la cosa que vengo en ti. Música 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 Música